Al final no ficharemos a nadie, ya veréis vosotros Es un pálpito que tengo, es un pálpito que tengo De que al final, al final no ficharemos a nadie ¿Por qué? Bueno, ahora os lo voy a explicar Bienvenidos a un nuevo vídeo, un JKC News modo fast ¿Qué quiere decir modo fast? Modo rápido Vale, voy a empezar a decir todas las noticias del día de hoy Seré muy breve, daré una opinión breve Y espero que en la caja de los comentarios también me dejéis vuestra opinión Y le dejéis un botón de me gusta si os gusta este tipo de vídeos Con noticias cortitas y al pie Vamos a comentar lo que os he dicho Porque ha habido una información de Fabrizio Romano En torno a los rumores de Kai Havertz con el Real Madrid Porque estaba jugando Kai Havertz hace poco Y bueno, el Real Madrid parece que no está Y no tiene la intención de pagar tanto por Havertz Esta es la información de Fabrizio Romano El Real Madrid no tiene intención de pagar grandes honorarios por Kai Havertz Es muy del gusto de Ancelotti Pero no tienen planes de gastarse 60 millones más los Me he quedado oscura, ¿por qué? Más los complementos solicitados por el Chelsea Las negociaciones están desactivadas Solo podrían cambiar si el precio de la etiqueta es más bajo Más adelante en el mercado de fichajes Vamos, que si no bajan y no abaratan el precio el Chelsea El Real Madrid no va a ir a por Kai Havertz Yo sigo pensando que es la apuesta del Real Madrid Al final, en plan, a lo mejor esto es estratégico para sacar más económico Incluso a Havertz para tener buena economía en 2024 Que quiero pensar de que el Real Madrid quiere hacer el fichaje de un gran galáctico Para hacer la presentación en el nuevo Santiago Bernabéu Pero tengo ciertas dudas de si el Real Madrid finalmente hará un gran movimiento En esa salida de Karim Benzema Es decir, lo de Kane se complica Lo de Havertz también Lautaro, bueno, hay otro competidor por Lautaro Y no creo que llegue a fichar por el Real Madrid Lo de Firmino ya se cayó Lo de Simen ya ni suena No hay más, no hay más delanteros Yo... Me temo lo peor Honestamente me temo lo peor en este aspecto En plan un año de transición Para romperla en el 2024 No me veo imposible este escenario para el Real Madrid Bien, chicos, os comento un poquito lo del tema de Fran García Que hoy ha sido presentado con el Real Madrid con el Dorsal 20 ¿Vale? Ha sido presentado Buenas declaraciones de Florentino Buenas declaraciones de Fran García en su regreso a casa Y pues también ha recibido otra gran noticia Fran García Quitando esa presentación con el Real Madrid Pues que ha recibido la llamada de Luis de la Fuente Por lo tanto Fran García Por la lesión de Bernat Está convocado para jugar con España La Nations League Vaya... Laterales izquierdos Fran García y Valde Considero que es la hostia ¿Vale? Sinceramente en esa posición Considero que España está muy bien cubierta Luego también en base a los dorsales Ya os he comentado que Fran García adoptaría el 20 El 20 de Vinicius ¿Y qué dorsal va a llevar Vinicius Junior? Pues bien, se ha comentado Y ya se ha hecho oficial de hecho De que Vinicius Junior llevará el 7 Por fin un gran heredero Al 7 lo va a aportar Don Vinicius Junior Y atención porque Rodrigo también se le cambia el dorsal Al 11 Gran dorsal también para Rodrigo Se lo merecen muchísimo estos dorsales Ya un poquito más emblemáticos Que los que llevaban La verdad, ¿no? Bien Más cositas también En Clave Real Madrid Ha informado el diario Bill Que pues Arabia también llamó a Toni Kroos Para hacerle una gran oferta Y este pues le rechazó Toni Kroos no se lo pensó ni dos veces Rechazó Arabia Saudí Toni Kroos Que de hecho Arabia Pues le hizo una oferta Se dedica a los campeones del Mundial de 2014 Porque también han ido a por Gozze Han ido por Müller Y todos los alemanes Le han dicho que no A jugar en Arabia Lo dicho Es información del diario Bill También relacionado con el Real Madrid Y el tema de Arabia Saudí Ya sabéis que había muchos rumores De que Modric podía abandonar el club Con esa oferta mareante Que se hablaba de 80 millones Tal Pues bien Finalmente Modric se va a quedar De hecho incluso Santiago Ha dado una última información Diciendo que el acuerdo Del Real Madrid Y Modric Para estar un año más En el club Ya está acordado De hace muchas semanas De hace muchas semanas Modric solo quiere quedarse En el Real Madrid ¿No? El croata De hecho Es como que desmienta Que un poco ¿No? No ha recibido ninguna oferta Del Al-Hilal A pesar de los rumores El club saudí Quiere a Gundogan Cuidado con Gundogan Porque es un fichaje Que está ahí en el radar Del FC Barcelona Se ha interesado El PSG Arabia imagino Que le va a hacer Una gran oferta A Gundogan Y bueno Pues el City Si que es cierto Que está Bueno Guardiola Más que nada Le está pidiendo al City Que puedan mantener Y puedan renovar A Gundogan Es como un favor Incluso hasta personal Ya ¿No? Bien Más cositas Y bueno Otro objetivo del Barça O que era Al menos objetivo Ya no suena tanto El de Bernardo Silva Atención porque Han habido Más informaciones Diciendo Que bueno Que sigue siendo De los principales objetivos Del Paris Saint Germain El club planea El fichaje Del jugador Desde marzo El PSG Lleva preparando Este fichaje Desde marzo Pero Lo dicho Manchester City Pedirá un precio Un precio importante Por él Es normal A día de hoy Es un puto crack Lo de Bernardo Silva El director del PSG Tiene gran conexión De hecho Con Bernardo Silva Desde que estaba En el Mónaco Bernardo Silva ¿Por qué? Porque se va Porque se ha marchado Messi O porque se va a marchar Mbappé O porque se va a marchar Reymar Han fichado Asensio Están haciendo Como una pizzer Este es el problema Del PSG Que hace limpia Y fichajes Por un tubo En cada temporada Y no hay No sé No hay un proyecto Sólido Que vaya naciendo Y que vaya creciendo No sé Ya sabrán Se quedan sin Champions Todavía Bien Más cositas Señoras y señores Recordáis que Bueno Finalmente Mateo Alemán Se cayó No con ese acuerdo Con el Aston Villa Pues bien Pues parece que el Aston Villa Ha buscado un reemplazo Supuesto reemplazo Para conseguir El acuerdo De Monchi El director deportivo De Sevilla Pues el Aston Villa Está a punto De cerrar el acuerdo Con Monchi Para que sea el nuevo Director deportivo Del Aston Villa Así que cuidado con esta Que también es Es Interesante ¿No? Luego pues también Os comento De que De Jong Que ha confirmado Que se queda Dice Me siento bien En el Barcelona Estaré allí La próxima temporada Otro que va confirmando Que también se queda En el Real Madrid Y esto es así chicos Hay en el Real Madrid Perdón En el Barça Y esto es así chicos El Barça Plantea salidas El Barça Intenta pues Bueno Pues Intentar pues Mejorar el margen El límite salarial Pero es que nadie Quiere salir del Barça Si tienen contrato Es que es muy complicado Que salgan del Barça Y eso es una realidad Ni Ansu Fati Quiere salir Ni Kessie Ni Ferran Ni evidentemente Ni Eric García Que eso es intransferible Según Xavi Ni Christensen Nadie Es que no quiere salir Nadie del Barça ¿Cuál sería Una posible salida Del Barça? No se me ocurre nadie Nadie quiere abandonar El Barça No se que acaben contrato Pues que si Jordi Alba Se han marchado Pero ¿Quién más Se va a marchar del Barça? Rafinha Creo que es el único Que podría haber Una posible salida Pero ya está Un problema Y hasta aquí El JKC News ¿Os ha gustado? Cortita ya al pie Para que opinéis un poquito Conmigo en la caja De los comentarios Si hay más noticias No os preocupéis Que os lo comentaré En un vídeo Esta noche Pero bueno Esto es más o menos Lo más importante Que ha habido En el día de hoy Se ha hablado incluso En el día de hoy De que hoy sería oficial Por parte del Real Madrid El fechaje de Bellingham Ya estamos aquí esperando Horas eternas Porque el comunicado oficial No llega Pero bueno En fin No me preocupa Sé que lo de Bellingham Ya está prácticamente hecho Bueno prácticamente hecho No Está hecho Y oficializado por el Borussia Dortmund No creo que haya Preocupación ninguna Y bueno Pues vamos a ver Cómo se va manejando El mercado de fechajes Recordar que bueno Ya va a empezar La Nations League Garraremos los partidos De España Haremos resumen también De los otros partidos De esa Final Four Así que nada Vamos a ver Qué nos depara El mercado Y los partidos Que vengan pendientes Un saludo Si te ha gustado este vídeo Y este formato Botón de me gusta Y suscríbete Para no perder Ningún solo vídeo más Perro Que no estás suscrito Que yo te conozco Te conozco El que está mirándome ahora No estás suscrito A que no Calladme la boca Y suscribiros Un saludo Nos vemos Más tarde Chao